Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo en este vídeo te voy a enseñar 5 pasos fáciles con el cual podrás liberar tu poder oculto con esto obtendrás poderes sobrenaturales el paso número 1 simplemente tienes que conseguir o crear una habitación totalmente blanca también en el paso 2 tendrás que ponerte una túnica de color blanco el cuarto blanco es para que no pienses en nada para que ningún pensamiento intervenga con el ritual y por eso no quiero que intentes pensar en nada para que el color blanco de la habitación se sincronice contigo y ningún pensamiento entre como intruso ahora si en el tercer paso quiero que invoques con palabras egipcias a Osiris, Horus y a los demás dioses para que te otorguen poderes después de esto haz un sonido con tu boca como si estuvieras meditando pero enojado enójate e intenta expulsar eso después de unos minutos lo habrás logrado habrás expulsado una energía infinita y eléctrica por cierto se me olvidó comentarles que antes de invocar a los dioses hagan un triángulo con sus manos para que funcione y después hagan sonidos de meditación gritando para que aumenten y puedan liberar su poder después de este ritual podrás hacer cosas asombrosas como lanzar rayos por las manos, hacer campos de fuerza y poder volar además podrás tener información sobre eventos que ocurrirán en el futuro comenta en la caja de comentarios que te parece este ritual y si lo harías para conseguir desbloquear tu potencial oculto